En esta vez hago esta convocatoria pública para que los sectores sociales, las organizaciones de segundo grado, la federación de barrios, asimismo también los sectores organizados de la ciudad de La Tacunga, pues tienen que formar la viduría ciudadana en este cantón, de que la investigación sobre presunto delito de peculado, la investigación abierta sobre presunto delito de enriquecimiento ilícito sobre un ex administrador de este gas municipal de La Tacunga está abierto. Por lo tanto, esta viduría es la que tiene que exigir, la que tiene que hacer la investigación previa también para que las autoridades de función judicial encaminen este proceso. Entonces, ¿cómo puede ser justo la tacungueños que hoy se escucha de que son manos limpias, que son transparentes, que no ha pasado nada, que no tienen la investigación? Sí lo hay la investigación. Por eso yo voy a hacer esta manifestación, dar a conocer a los latacungueños. Son de fuentes demasiadamente precisos que nos han informado, que la investigación además ya regresó desde la fiscalía del Estado ecuatoriano, desde la ciudad de Quito. Este proceso de nuevamente se encuentra en la provincia de Cotopaxi, está en manos de la fiscal Elvira Pinza. Por lo tanto, usted señora fiscal Elvira Pinza, como fiscal transparente, honesta, usted que respeta las normativas legales, debe procesar con brevedad posible, porque de caso contrario pretenden también archivarse a este tipo de investigaciones que está vinteando en la fiscalía. De acuerdo a las investigaciones que son los documentos que existen ya en la página web de la Contraloría, yo me refiero al ex administrador, porque realmente hay dos informes de la Contraloría del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, sabemos que en una de las investigaciones, la Contraloría del Estado ecuatoriano investigó el patrimonio, los bienes, los haberes y como también el monto económico del ex administrador Rodrigo Espín. Por lo tanto, hay dos millones ocho mil dólares que presuntamente no sabemos de dónde vino ese dinero. Presuntamente eran de las ventas de casas, de las lotizaciones, de sus bienes, pero no justifica. Ahí está, la documentación es pública, hay cuentas en Banco de Pichincha, hay cuentas en Mutualista Pichincha, hay cuentas en Banco del Autro, que no se ha podido justificar hasta este momento. Por eso este caso no se ha cerrado, aunque el Augusto Semanate, no sé, yo desconozco cuáles fueran sus pretensiones, quiso archivar a este tipo de investigación, pero de nuevamente se reactivó este archivo gracias a la Corte Provincial. Por este momento estamos en una etapa de indagación, por lo tanto, yo estoy haciendo esta manifestación porque son documentos públicos. Ahí está en la estructuración, en el informe de la Contraloría, lo que saca este monto que es 2 millones 8 mil dólares, que realmente no se sabe de dónde vino, que presume que puede ser dinero del municipio. Por eso también alguna vez notificaron al señor alcalde Patricio Sánchez que se haga una acusación. El señor Patricio Sánchez nunca tuvo la posibilidad, la capacidad de hacer la acusación. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué se estancó este proceso? Lo que yo busco es transparentar, busco es que la administración tiene que ser de una forma honesta, que no vengan a usufrutuarse, que no vean como un negocio al GAD Municipal de La Tacunga. También yo quiero manifestarles ya en otro tema, este es el resultado de la fiscalización de este concejal. Muchos me han dicho que los concejales no hemos fiscalizado. Aquí está el resultado. En este caso me refiero a este tema, al paso deprimido, el mulinero. Sabíamos que esa obra fue entregada a dedo. Sabíamos que esa obra tenía inconsistencias técnicas. Y aquí está el informe. Tiene como nueve observaciones. Sobre esto de nuevamente estamos tramitando en la ciudad de Quito ya para que se saquen sus irresponsabilidades. Al señor alcalde, al señor ingeniero Eduardo Corrales, quien manipuló el sistema, sobre todo para entregar las obras de manera a dedo a sus amigos, a sus compañeros, que tienen de alguna manera presunción de negocios. Aquí están blanqueando el dinero. Aquí están aprovechándose del pueblo. Están aprovechando también, de pronto, quema y importismo de nosotros, de los ciudadanos. Aquí están los resultados. Yo, el día jueves 14 de diciembre del año 2017, había presentado una denuncia en la ciudad de Quito. Sobre esa denuncia presentada, sobre esta denuncia presentada, hoy tenemos ya los resultados. En contra del señor alcalde Patricio Sánchez. Solo de esta manera nosotros podemos hacer respetar, porque en el discurso dicen que son de manos limpias, porque en el discurso dicen que son honestos, que son transparentes, que están sirviendo por el pueblo, que están haciendo un trabajo en beneficio del pueblo, cuando en la realidad no es así. Cuando en la realidad, de acuerdo a las investigaciones previas, de acuerdo al busquejo de problemas que cada vez tienen aquí, pues son presunciones. Presunciones a caer a la piculación y como también al enriquecimiento ilícito. En este sentido, existe algo. Por eso la Fiscalía empezó la investigación en caso del Rodrigo Espín. Yo ya le había manifestado, en caso del Patricio Sánchez, esto ya no es presunción, esto ya es algo oficial, es algo legal. La tacungueños, la obra del paso deprimido, el molinero, fue entregado a dedo, estimados amigos, aquí está toda la documentación. Tenemos 37 hojas, que ya es un informe final, un informe firme, un informe contundente. Ahora aquí, de aquí van a salir glosas, van a salir sanciones administrativas, hasta de pronto sanciones penales, la tacungueños. Yo había manifestado hace un año atrás, por eso tengo que hablar con la documentación. Aquí está la documentación de la denuncia que había realizado, que fue por este humilde concejal. Esto hablamos con la documentación en la mano. Yo y también el Oscar Kulki en su tiempo, como en calidad de concejal, hemos hecho la fiscalización. Y además yo quisiera que los latafungueños conozcan, en materia de fiscalización, en el año 2016 presenté, denuncié sobre siete denuncias que están en este paquete. Aquí está la documentación. Me han dicho que yo no hago la fiscalización. Para hacer la tarea de fiscalización, me ha costado caro investigar, pasar tiempo. Y aquí está una de esas, que tiene que la Contraloría, lo que es más principal, tiene que la Contraloría investigar las cuentas bancarias de Patricio Sánchez. ¿Por qué? Porque tiene que justificar la construcción del hotel en Cantón La Maná. Tiene que decir cuánto gana en su plantación de flores. Tiene que decir cuánto gana de sus negocios. A ver si esas ganancias justifican la construcción del gran hotel, ese proyecto macro personal que está en La Maná. Ojalá no venga a decir, gracias a esos longos de latafunga tengo esto. Ojalá no venga a decir eso. Yo no voy a cansarme, ni voy a amedrentar, ni voy a tener miedo. Voy a seguir fiscalizando hasta último, hasta que las cosas se desluciden, que realmente lo que queremos es precautilar los recursos económicos de los latafungueños.